Nuestra función a partir del día 19 que fue el macro simulacro, después de una hora aproximadamente que ya tuvimos comunicación de lo que había sucedido fuera del campus universitario, inmediatamente nuestro director general, el licenciado Eduardo Cacho Silva, citó a todas sus áreas para hacer un plan estratégico para poder apoyar a las personas en desgracia. Es como a nosotros nos indicaron que había que dar prioridad a la escuela Enrique Red Sand, donde se mandó una brigada de 17 elementos para el rescate de las posibles víctimas que existieran y que bueno, dentro de esa labor que se realizaron, subo rescate, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque fueron personas fallecidas, en general la mayoría fueron nueve niños y tres personas adultas y que bueno, ahorita nuestra función primordial es estar de alguna manera frescos para hacer los rescates más complicados y difíciles que se pueda hacer por la especialidad que tenemos nosotros. En sí, ahorita se tiene también el centro de acopio, que también lo tiene por parte de nuestro director general, el licenciado Eduardo Cacho, donde están haciendo la distribución de víveres, herramientas y además de brigadas, ya sea con herramienta, picos, palos o inclusive de puras manos. Y que podría comentarles que obviamente existimos sí cuerpos ya organizados y demás y mucha población civil que ayuda bastante, porque sí ayuda bastante, el enfoque que nos hace es acercarnos a ellos para poder llevar una coordinación del trabajo de ellos, puesto que la seguridad, tanto de rescatista, experimentado, como ellos de voluntarios, si no hay una coordinación, pues podemos ser más lesionados de los que ya tenemos.